Yo pensé que podría olvidar ciertas viejas costumbres. Yo pensé que ya ni me acordaba de cosas pasadas. Yo pensé que podría lograr engañarme diciendo que esas cosas de vida en común no quedaban marcadas. No pensé que me harían falta unas pocas palabras de esas cosas simples que decimos antes de dormir. De mañana el buen día en la cama y la charla informal un beso después del café y otro día igual. Las costumbres me hablan de cosas vividas contigo. No me olvido las tardes alegres con nuestros amigos un final de programa, fin de madrugada el abrazo, el cariño, la luz apagada no me olvidar. Esas cosas que solo el tiempo nos hace olvidar y entonces me veo tan solo como estoy ahora como estoy ahora y respiro toda libertad que se pueda tener de repente ser libre ya casi me asusta aceptarme sin ti ciertas veces me cuesta como puedo olvidar como puedo olvidar las costumbres si de ti no olvidé y así no no ni 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 ni